VAMOS A COMPARTIR CON ELLA, ELLA ACABA DE ESTAR EN EL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR, ESTUVO POR ALLÁ, FUE JURADO DEL SERTAMEN, LALI TE QUEREMOS AGRAVECER POR ESTAR AQUÍ. ESCUCHÉ QUE ESTABAN HABLANDO DE MÍ. SÍ, QUÉ PLACER, ¿CÓMO ESTÁS? NÚMERO UNO DE TU TRABAJO, FELICIDADES POR TODO LO QUE HACES. GRACIAS, MUY FELIZ. LE DAMOS UN APLAUSO, POR FAVOR, LE DAMOS UN APLAUSO A LALI QUE ESTÁ CON NOSOTROS. ESTÁS HACIENDO TRABAJO DE PROMOCIÓN. SÍ, LA VISITA FUGÁZ PERO FELIZ DE PROMOCIÓN, HABLAR DE MI ÚLTIMO MATERIAL COMO CANTANTORA, QUE SOY. ERE ES ACTRÍS, CANTANTORA. EMPECÉ DE MUY NIÑA ACTUANDO, PERO HACE YA DOS DISCOS QUE ESTOY DEDICÁNDOME A LA MÚSICA DE LLENO. MIS CANCIONES QUE SON EL AMOR DE UNO, ASÍ QUE CON MUCHO CARIÑO VENGO A MIAMI POR PRIMERA VEZ A PRESENTAR MI TRABAJO QUE OJALÁ EN EL FUTURO SEA PRESENTAR MI SHOW VIVO, EN VIVO. BUENÍSIMO, CUÉNTAROS DE ESE DISCO, QUÉ TE INSPIÓ? ME INSPIÓ TODO LO QUE LE PASA A UNA JOVEN CON LA VIDA QUE YO LLEVO. TÚ ES EL 91, BIEN JOVENCITA. 50 AÑOS, PERO EN REALIDAD TENGO 25. Y SÍ, ME INSPIÓ LAS HISTORIAS QUE HE TENIDO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS DE MI VIDA, ME INSPIRA LO QUE VEO QUE PASA, UDES BUENO, ESTAMOS AQUÍ INFORMANDO A TODA LA GENTE Y YO TODOS LOS ÍAS. TENEMOS QUE DESPEDIR. CÓMO TE PUEDE SEGUIR LA GENTE EN LAS REDES, PORQUE TENEMOS QUE DESPEDIR. SÍ, CLARO, SOY LALI ESPOS EN TWITTER, LALI ESPOSITO CON DOBLE O FINAL EN INSTAGRAM Y TENGO OBVIAMENTE MI FAN PAGE EN FACEBOOK Y LA PÁGINA DE LALI ESPOSITO. Y YA TE SIGO, Y YA TE SIGO. EN SERIO? VAMOS, QUE LOS VOY A INFORMAR DE TODO.